Nos encontramos en esta parte de la mañana en la base de serenazgo de Cajamarca y como podemos ver el mantenimiento respectivo que se hace a las unidades que se encuentran aquí en la base de serenazgo. Y justamente hemos pedido al Capitán Rojas Edín, responsable de la seguridad de Cajamarca, para que nos dé algunos detalles. Capitán, si nos acompaña, por favor, mantenimiento siempre permanente a las unidades, ¿se entiende así? Sí, permanentemente las unidades vienen dando ese mantenimiento. Como se puede apreciar, tenemos ahí un efectivo que trabaja en la mecánica de la gerencia y todos los días se da mantenimiento para que en la noche salgan al patrullaje. Es decir, estas unidades han estado patrullando en lo que va la noche, al siguiente día mantenimiento, preparándolo nuevamente. Conforme. Tenemos 10 camionetas que salen en el día y 10 camionetas en la noche. Las del día están en este momento en el servicio con el patrullaje integrado y estas son para la noche. ¿Cómo está la situación de los vehículos de serenazgo? Bueno, nosotros tenemos tanto camionetas Toyota como Nissan. Las Nissan sí datan del 2012, que tienen algunas deficiencias, pero pese a ello seguimos trabajando. Posiblemente este año ya adquiramos otras camionetas nuevas para reemplazarlas a estas camionetas Nissan y seguir operando a favor de Cajamarca. ¿Cómo se quiere renovar ya por lo menos el 50% de las unidades? Para este año posiblemente lo hagamos eso. Estamos en espera de los presupuestos para la adquisición de nuevas camionetas. Tema de seguridad, capitán. A veces se escucha de algunos robos. Los robos de celulares se intensifican cada vez que regresa la gente ya a una vida normal. ¿Cómo ven trabajo en estos temas? Para ser claro, el problema de los robos de los celulares se está dando, pero mayormente en problemas de la noche, cuando los jóvenes concurran a las discotecas y a las 2 o 3 de la mañana, cuando se van a sus domicilios, resulta que hay gente que es amigo del ajeno y realmente se llevan estas pertenencias. Seis sujetos del mal vivir que están prácticamente al acecho de estos jóvenes. Al acecho de los jóvenes que se encuentran en esa situación. El tema de las mototaxis. Hemos visto inclusive la ronda meter la mano en este tema para contribuir con ustedes. ¿Cómo analizan este tema? Ese es el otro problema que tenemos también en Cajamarca, que lamentablemente hay personas que se están dedicando al robo de motos lineales y mototaxis, que es lo más fuerte que tenemos en Cajamarca. Pese a ello, ya hay varias intervenciones que hacemos nosotros en el patroje integrado, en el patroje municipal. De esto se pone a disposición de las autoridades competentes, pero sigue siendo lo mismo. ¿Videovigilancia cumple su rol? ¿Cómo vamos a nivel de funcionamiento? Porque urge mantenimiento también permanente. No es solamente equipar, sino también se tiene que ir dando el mantenimiento respectivo. Las 121 cámaras están en óptimas condiciones. Permanentemente también se les viene dando un mantenimiento preventivo, a fin de que no tengamos problemas. Teniendo en cuenta que estas bicámaras también las tienen 105, con quienes coordinamos las intervenciones que a diario se realizan. Hay un espacio que se genera a través de Coprosec para escuchar a la población y hacer llegar y determinar también algunos puntos críticos de inseguridad. ¿Se viene una audiencia la última de este año, capitán? Para el 26 de este noviembre, a las 5 de la tarde, es una audiencia virtual, donde se está indicando a toda la población jamarquina a hacer uso de este sistema de la página de la municipalidad, para tener un conversatorio. Una de ellas es que a través de la gerencia de seguridad ciudadana y de las más instituciones, hagamos conocer qué hemos realizado durante estos tres meses del plan de acción de seguridad ciudadana a favor de la población jamarquina. Entendiendo que los problemas que más álgidos tenemos es el problema de violencia familiar y accidente de tránsito. Pero pese a ello, nosotros seguimos coordinando con diferentes instituciones, con la Comisión de Mujeres, apoyando sobre todo a esta situación que lamentablemente es un problema en Cajamarca. Capitán, ¿uno aspira a vivir por lo menos y convivir en una ciudad segura? ¿Una de ellas es Cajamarca? Estamos en ese nivel. A Dios gracias, todavía tenemos una Cajamarca tranquila, donde la situación no está como en otros lugares del país. Estábamos sabiendo en las estadísticas sobre el tema de armas de fuego. Si en Cajamarca se registran algunos asaltos, robos con armas de fuego, y la verdad que durante hace dos años no hay ninguna intervención en Cajamarca con armas de fuego, y eso implica que por lo menos estamos tranquilos frente a la delincuencia. Muy bien, Capitán, agradecemos siempre y esperamos que siempre vea el espacio a la prensa. No, gracias. Muy bien, este es el mantenimiento frecuente, nos hemos encontrado justamente aquí en la base, realizando el trabajo permanente que realicen. Regresamos con más en breve.